... Buenas tardes, muchas gracias por venir a entrevistarnos un rato para la ciudadanía itiuseñeña. Sí, yo me fui en el 2019, como ya saben ustedes, yo tuve el placer de viajar también a Malvina. A mí tampoco me dejaron traer nada, le felicito a Lorenzo por lo que trajo. Y uno revive muchas cosas cuando va a Malvina, traen, como decía Elsa, las heridas. Y en el momento más emocionante es en el cementerio. Ahí es donde uno descarga la mochila que nosotros decimos siempre los excombatientes que tenemos. Ahí queda toda la carga emocional que tenemos. En esta charla no solo están reviviendo días de 1982, sino ustedes del 2019 en ese segundo viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le contaban, yo cuento a los chicos de la escuela del viaje del 2019. Y hoy estuvimos recordando, mientras tomaba un mate con Lorenzo del viaje. Por supuesto que la isla me dice que está más cambiado, está más... Cuando nosotros fuimos ya, la isla era... Yo, por ejemplo, ya no encontré mi posición porque donde estábamos, donde estaba mi posición de combate, se extendió la ciudad, se extendió hacia afuera y entonces ya las posiciones nuestras ya no se encontraban más. ¿Cuál es el sentimiento al volver allá, al ver que la ciudadanía se extiende, las construcciones se extienden, se van ocupando las islas? ¿Hay bronca todavía? Yo no sé si habrá bronca o no. A lo mejor te molesta un poco porque es tuyo. Pero yo creo que ellos hacen un progreso hacia su... como que si fueran de ellos, ¿no? Quizás, yo no sé con la ciudadanía, quizás uno con los militares, pero tampoco te tratan mal. El tema es que el que más recelo te tiene es la ciudadanía. Son los mismos habitantes del pueblo. Eso es el temor que tenés cuando te vas. Porque te dan la espalda directamente, ellos no te dan una cordial bienvenida, no necesitas tampoco, te vas a ver algo tuyo que dejaste en combate, que vas a ver tu posición en el cementerio, los camaradas muertos, pero ellos te dan totalmente la espalda. Bueno, Cerdán a los cuarenta y dos, usted a los treinta y pico, treinta y siete años, volvió allá, ¿qué sintió, qué los hizo volver, qué sintió con el frío que decía Cerdán, con ese viento, recordaron viejos tiempos? Sí, 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 treinta y siete años después volví yo. Yo volví, sí. Yo suelo decir siempre una cosa, el frío es impresionante. Vos acá estamos con sol hoy y cuando íbamos en el avión decían los muchachos, cuando bajamos en el aeropuerto de Malvinas decían, eh, pero no hace frío, de esperar que sea un poquito más tarde, empezó a las siete de la tarde, empezó a llovinar y a llover, a nevar. Es el clima, es inestable en cualquier momento, menos vos pensar, empieza a llover, a llovinar, al otro día sale el sol y recorrer. Por supuesto que ya nos costó mucho caminar en los montes, porque ya no teníamos los 18, 19 años que subimos. Nosotros nos preguntábamos con los muchachos, ¿cómo hacíamos para subir con todos los armamentos? Era impresionante. La agilidad que teníamos, ni con una mochila de medios kilos no podemos subir la velocidad que teníamos. De cien o dimos, tomamos la dimensión de lo que eran los montes, lo que era la distancia y lo que teníamos de caminar con armamento en pleno combate. ¿Cómo se sintieron en el tiempo de posguerra? Esos 30 y pico, en el caso de 40 y pico de años después de la guerra, ¿cómo se sintieron? ¿Acompañados? ¿La sociedad los acompaña, los discrimina? ¿Los tiene como gente rara, como quien dice? No, al contrario. Nosotros siempre fuimos bien recibidos por la ciudadanía y más el respaldo de la familia es impresionante. La familia, si tu familia no te apoya, no podés salir, porque las consecuencias de la guerra no es fácil. Te quedas escuela y vos sabés que por ahí tenemos nuestros arranques, nuestros, ¿cómo te podría decir? Por ahí vos estás conversando bien y alguien te grita y te da vuelta y te enojas, para que más o menos entienda, pero la ciudadanía es impresionante, como lo siguen siempre donde vamos, y principalmente acá en Corrientes. Corrientes estamos muy bien concentrados en la provincia de Corrientes. ¿Esto lo demuestra, Franco, esto lo demuestra los viajes que han organizado desde el gobierno, por ejemplo? Sí, 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 se lo demuestra. Si vos no te vas por gobierno, porque yo me fui, por ejemplo, antes de este 2 de abril yo me fui a Montecasero. Yo me fui en una competencia que organizan los excombatientes de Montecasero y yo estuve ahí, yo conozco, le conozco al muchacho y todo el mundo, éramos, che, vení, vení, que vos te das cuenta que la misma familia de los excombatientes te toman como que vos, si vos fueras integrante de la familia. Eso es algo impresionante, importantísimo.